¡Gracias! 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 Mi aura combina con las uñas que brillan Los demás mi fiestas me llega el mismo día Con un Flow Safari Todo el mundo mira y si llegamos al party Todos hacen fila, hacen fila con mi amantes que yo nunca les pedí Ya facturando casi desde que nací Mi sonrisa es mi guita, yo brillo solita Esta sugar mommy, mommy no te necesita Lo que es mío no se quita, me lo pago yo solita Soy tu diva favorita Una nena independiente no lo necesita Sugar, sugar, mommy, I'm my own 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 No quiero tozuka, I don't need you sugar, daddy Diosa sirena, soy rey, soy reina Todos nos rezan, somos la reina Diosa sirena, soy rey, soy reina Sugar, mommy, sugar, mommy, I'm my own 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Santeter! ¡Qué preciosa este reconocimiento con todo cariño! 45 años de Teletón. Llévate, por favor, este reconocimiento de parte de todos los niños de la Teletón. Sabemos de tu compromiso, sabemos de tu trabajo. Estamos felices de darle el puntapié inicial a estas 27 horas de amor contigo. Muchas gracias. Eso, va a estar en un lugar muy importante, nos imaginamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias a todos, a todas. A mi hermoso equipo también, que sin ella nada sería posible. Así que un fuerte aplauso a toda la gente que está en la casa. Y eso, lo dimos todos. A Merita va a venir acá a hacer lo mejor posible. Así que, con mucho amorcito. Oye, vamos a darle un aplauso muy grande. El compromiso tremendo que tiene nuestra querida Denise. Todas queremos ser Denise Rosenthal y bailar y cantar así. Bueno, te vamos a ver seguramente durante las próximas horas. Le agradecemos a todos quienes te han acompañado en esta obertura maravillosa que hemos tenido en el Teatro Teletón, el aplauso gigante para nuestra querida Denise Rosenthal. Te amamos, linda. Vamos, adelante.